Si sientes soledad y a veces te dan ganas de llorar Aún rodeada de gente muy sola estás Si en ti no hay atardecer, sonreír es como sufrir Y si a tu vida no le encuentras la razón Te ofrezco mi corazón Conmigo sé que tú la encontrarás No sabes ni quién soy Pero soy capaz de bajar el sol Y hacer con él una vía de mar Que te daré Y ya olvida el ayer Hoy vuelves a nacer Y si deseas algo más que una ilusión Te ofrezco mi corazón Mi corazón será tu reino amor Te sientes sola Y ya olvida el ayer Hoy vuelves a nacer Y si deseas algo más que una ilusión Te ofrezco mi corazón Mi corazón será tu reino amor